Muy bien, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más Y por cierto, pues ya logramos alcanzar los 100 suscriptores Así que por... pues muchas gracias a todos, de verdad se los agradezco mucho Y pues ahí vamos a seguir siempre trayéndoles unas piezas ahí bastante bonitas Así como el día de hoy, pues si traigo una ahí bastante peculiar Pues vamos a compartir con ustedes y por acá también alguien me las va a traer por acá Así que... ¡Hola! Muy bien, gracias, él es mi hijo Entonces bien, tenemos hoy un set de Elite Force, escala 1.18 Este es un... el empaque pues bastante bonito, a mí me gusta bastante el empaque Porque pues es un empaque clásico, un plástico con un cartón Bastante, bastante sencillo, en la parte de atrás pues trae los otros sets que hay Un helicóptero, soldados y un barco Ajá, así es, pues en este caso pues es un vehículo Entonces lo vamos a abrir Bien, aquí ya nosotros habíamos adelantado un poquito Vamos a tirar esto Gracias Así es, muy bien, y que sacamos primero Las mochilas Con mochilas Sí Bueno, entonces, sacamos las mochilas Muy bien, pues así son las mochilas, pues bastante sencillas Vienen pintadas en un solo color y pues ahí de repente se les puede hacer algo más Una repintada Y de atrás, al parecer también se pueden colocar en el tanque Sí, exactamente Vamos a verlos por acá A ver la otra mochila Vamos a dejarlas por acá Entonces así está el vehículo El vehículo El carro Pero lo de abajo Sí Sí Sí, aquí tiene unas llantitas Entonces, por acá como ven ya esta escotilla de acá se abrió Entonces se puede abrir esta escotilla Se puede abrir también la de atrás Donde entran pues las unidades Y aquí también Sí Entonces aquí en la parte de atrás Aquí se puede Se puede abrir muy bien Ponerlo en las escotillas ahí Y en la parte de aquí Que tú decías En la escotilla Es así Tienes que levantar aquí Y se abre Ajá Sí Entonces sí En la parte de acá pues también se puede abrir Que es donde va el artillero Y pues esta pieza de aquí gira Lo vamos a dejar por acá Las mochilas Como les digo Son Así Y pues van En el vehículo Así Así Sí Así 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 Ahí bien La otra por acá Entonces lleva esta de este lado Estas dos Y esta de este otro lado ¿Bien? Chilero Sí Sí Ahora vamos a sacar Por acá la figura Aquí está Tiene articulaciones ¿Qué se puede poner acá? Sí Ahorita la vamos a A colocar Pongo eso ahí Gracias Muy bien Entonces Pues por acá yo tengo otras figuritas Aquí Elite Force Y pues así Viene la figura A mí me gustan bastante esas figuras Porque el detallado que tienen en el chaleco Pues sí Es bastante Bastante bonito Así como este Y pues tengo este otro Por acá también Para que ustedes vean Sí Bastante bonitos los chalecos Este incluso trae unas gorras Con un Comunicador Sí Entonces Pues lo único que sí es Un pintado base A la figura Y pues lo único que pintan El chaleco En la parte de atrás Pues sí Normalmente no pintan El chaleco Entonces pues Ahí sí sería Puntos menos Pero la verdad que sí Es bastante bonito Estas piezas Tienen bonitas Articulaciones Como lo decía Mi hijo Ahorita vamos a revisar También las Las pistolas Entonces pues sí Se puede Colocar por acá Inclusive hay unas Que sí Pueden mover también La muñeca Entonces ahora Vamos a A ver Sí Ver el rifle Sí Vamos a ver Estas armas Esta es una Tiene esta parte de acá Para poder Colocarla Aquí en el tanque En el vehículo Así Entonces ya queda Y igual esta Sí También esta tiene Pues por acá En la parte de abajo En la empuñadera Se puede colocar Las armas pues sí Son bastante Como aguaditas Pero sí tienen Bastantes detalles Muy bonitos La verdad Sí A mí sí me gustan Bastante Y también pues Tiene este casco Que es con Me gusta Porque sí tiene Este accesorio De visión nocturna Y por acá Tiene este otro Muy intercomunicador Y Lo gusta ¿Verdad? Sí Lo gusta Las balitas Entonces así ya queda Son minúsculas Parecen una hormiga Sí Sí Exacto Sí aquí están pues Las municiones Para que pues se puede Colocar acá En esta Bonito La verdad Porque hay otras piezas Otras armas Que lo traen Pues ya así Como pegado ¿No? Pero esta sí Lo tienen Es de esta Esto sí Lo tienen así Que se puede quitar Entonces Sí Ahí está Exacto Entonces así ya Pues creo que sí Le da bastante Bastante valor A estos accesorios Entonces lo vamos a colocar Por acá Vamos a abrir esto Y vamos a Colocir al Artillero Artillero Aquí está Disparando ¿Ok? Sí Y entonces así ¿Verdad? ¿Qué tal quedó? Bien Muy bien ¿Verdad? Y así queda el empaque Al sacar todo Sí Ya 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 vacío Muy bien Entonces así Así queda este vehículo Muy bien Así está Pues espero que les haya gustado Y nos seguimos viendo entonces En el próximo video ¿Verdad? Sí Vamos a ver si me siguen ayudando ahí En el próximo Entonces saludos Y nos vemos siempre en la próxima Adiós Bye